Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy TienesintidoCrestling y en esta ocasión traigo la review del MLW Fusion del 13 de Enero, así que sin más preámbulos, comencemos con la review. En la primera lucha tendríamos el debut de Ricky Banderas en MLW, bajo el personaje de Mil Muertes, personaje el cual no habíamos visto desde que se presentaba en PCW, donde ganó el campeonato mundial, bueno en esta ocasión se enfrentaba a Brian Pillman Jr. y sorprendentemente lo vencería en menos de 5 minutos. Y un dato interesante es que Brian Pillman Jr. apareció tanto en All Elite Wrestling Dynamite como en MLW Fusion, y por lo que sé es el primer luchador que ha aparecido en ambos shows al mismo tiempo en la historia. Y bueno, esta lucha sirvió para darle una victoria dominante a Mil Muertes, quien será el próximo oponente del luchador puertorriqueño, será que próximamente rete por el campeonato mundial de MLW de Jacob Fatou, eso se verá en el futuro. Y ahora pasamos a la última lucha del show, el evento estelar, lucha por los campeonatos de parejas de MLW. Los Bonerics defienden sus títulos contra los Parks, Elia Park y el hijo de Elia Park. Lucha la cual terminaría a los 10 minutos, después de que Elia Park conectara un Spear contra Ross Boneric, le haría la cuenta de 3 y los Parks se vuelven los nuevos campeones por pareja de MLW. Además de que son el primer equipo en MLW en vencer a los Bonerics en una lucha en parejas de 2 contra 2. Y finalmente Elia Park gana un campeonato en Major League Wrestling, ya que tenía una mala racha en luchas titulares, porque cuando retó por el campeonato mundial de Jacob Fatou en el primer pague por ver de MLW Superfight, falló en el intento. Cuando retó por los campeonatos por pareja de los Lucha Brothers, también falló en ese intento. Incluso también falló cuando participó en el torneo para coronar al primer campeón de MLW, torneo el cual Shane Douglas terminaría ganando. Pero a principios del 2021 esa mala racha está rota y Elia Park es campeón en MLW junto a su hijo, el hijo de Elia Park. El cual también tiene su primer campeonato en MLW. Lo que me pregunto es que equipo va a retar por los campeonatos de los Parks, debido a que la división de equipos de la empresa es casi inexistente. Una alianza con All Elite Wrestling podría beneficiar a MLW mucho en ese aspecto, porque EIW tiene equipos bastante infravalorados como Santana y Ortiz y el Jurassic Express, los cuales podrían venir a MLW y hasta ser campeones. Y bueno, ahí termina el video, espero que haya sido de su agrado y si ese es el caso no olviden suscribirse y prender la campanita de las notificaciones para que no se pierdan el contenido próximo. Además de que me disculpo si el video salió unos días tarde, sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal!